Caminito de la escuela, apurándose a llegar. ¡Sí! Muchos ya estamos yendo a la escuela. Yo estoy muy contenta porque ya voy a la escuela. Algunos están yendo a la escuela solo por internet. Y otros ya estamos en el salón de clases. ¡Sí! Yo ya quería ver a mi maestra. La extrañaba mucho. Le dije, maestra, te extrañaba mucho y te quiero mucho, cho-to-to-to-to-to-to-te. Y estoy muy contentudo porque ya te veo y ya veo a mis compañeritos. Y me dijo, Monsi, yo también estoy muy contentuda. Así me dijo, de estar ya en la escuela con ustedes. Pero me dijo, Monsi, no tengas miedo a regresar a la escuela. Pero tienes que cuidarte. Fíjate, es distinto tener miedo a cuidarse. Nosotros no tenemos miedo en la vida. Pero somos cuidadosos. ¡Sí! Cuidadosos. Y cuidadosos significa que no nos quitamos nuestro cubrebocas en la escuela. ¡No! Ni para jugar. A veces decimos, es que ya estoy en el recreo y estoy corriendo. Y ya quiero quitarme el cubrebocas. ¡No! Acuérdate, está el COVID por ahí. Y nosotros nos protegemos con él. Cubrebocas, lavándonos las manitas y compartiendo con los demás con sana distancia. Especialmente en la escuela. Hay que obedecer mucho a nuestros maestros. ¡Sí! A nuestra maestra, al director, a todos. Que ellos nos van dirigiendo, ¿cómo estar seguros? ¡Sí! ¡Sí! Es importante saber cuidarnos. Y tú, ¿estás feliz porque ya vas a la escuela? ¡Sí! ¡Sí! Tú sigues viendo las clases por internet. ¡Qué bueno! Las dos cosas son buenas. Si tu papi quiere que sigas viendo las clases por internet, síguelas viendo por internet. Si tu papá ya fue a la escuela y dijo, las normas son muy seguras, regresa a clases, está muy bien. Pero acuérdate, sin miedo, pero cuidándonos. A ver, sin miedo. Vamos a repetirlo juntos, ¿sí? Sin miedo, pero cuidándonos. Porque aprender es un tesoro. ¡Sí! Es un tesoro. Aprender es un tesoro. Jesús nos enseñó muchas cosas. Jesús es el gran maestro. Le decían, ¡Rabí! ¡Rabí significa mi maestro! ¡Rabóni, mi maestro! Estoy muy contentudo de saludarte. Aprende mucho. Y cuídate. Acuérdate. No hay que quitarnos el cubrebocas. Y hay que lavarnos las manos y usar gel. ¡Sí! Y cuidar la sana distancia. Sé que queremos mucho a nuestros amiguitos. Y quieres abrazarlo. Y quieres jugar con él. Y dar pataditas de fútbol. Hay que seguir todas las indicaciones que nos den. Todas. ¿Sí? ¿Tú vas a seguir las indicaciones? ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Y todos hacer nuestras tareas. Y aprender mucho. Porque Jesús quiere que seamos muy sabios como él. ¡Sí! Muy sabios. Te quiero mucho. ¡Mua! Caminito de la escuela. ¡Apurándose a llegar! ¡Apurándose a llegar!